A ver, voy hacia abajo, vamos hacia abajo, hacia la fortaleza, ese es el siguiente objetivo. Vamos por allá. Vámonos, 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 creo que en esta dirección voy bien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía, menuda derrapada! ¿Es eso de ahí, no? Es eso de ahí. No sé por dónde subo, voy a ir por aquí. Por aquí parece que subimos. ¡Anda! Hay que ir a los desordenante. No me los esperaba, eh, para nada. No, aquí no hay que enganchar nada. Sí. Al poner una pistola en mano que para marcar enemigos es más cómodo. No sé cuántos son, eh. No sé cuántos son, pero... Vamos a ir eliminándolos poco a poco. Y si puede ser en sigilo mejor. Vale. No sé si hay alguno más, eh. No he visto ninguno más. No me gusta porque no he dicho nada de despejado. Si no han dicho nada de que esté despejado... Es porque no está despejado. Porque si lo está siempre lo dicen. Al menos esta primera zona sí parece que está despejada. Mira, ahí vengo. Hay dos. Hay alguien que me estaba viendo. Sí, vale. Y está mirando desde ahí. ¿Pasa algo? Nada. Todo despejado. Vale. Uno menos. Vale. Se nos ha liado. Se nos ha liado porque me había visto acá el de allí. ¿Qué haces agarrando, eh? Están muertísimos, eh. Venga, crack. Eh, quinto. Están muertísimos. Vale. A ver si le he metado del francotirador. A tu casa. Joder. Me ha hecho un lío. Gracias, Nadine. Has hecho algo. No te levantes, gilipollas. He disparado ya ahí. Rápido para quitarme el arma y cogerme... Uh, una Type 95. Mitiquísimo esto, eh. Mitiquísimo. Madre mía, la Type. Pero bueno. Vale. Solo pienso que podía haber salido mejor de muchas otras formas. Vale. Yo pensaba en todos los posibles resultados horribles. Mi actitud es más positiva, creo. Vale. Busquemos esa válvula gigante de agua. Busquemosla. No. No. Ni así. ¿Cuál es el truco? ¿Qué? Parecía un botón Salvo Quería que te pelearas con algo Bien, y aquí ha salido algo ¿Qué es esto? Me gusta ese sonido Uno de los radios de la rueda acaba de girar Bueno, a ver Hay que encontrar cuatro como estas Y supongo que estarán repartidas por esa zona O sea, aquí hay un francotirador Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar, eh Aunque no estoy hoy muy fino con el francotirador No estoy muy fino, tío A ver si encuentro eso Aquí hay uno Supongo que todo esto de Tanta estructura y tanta escalada Estará pensado porque efectivamente En las zonas altas habrá más de una Bueno, esa van tres Quedan dos Quedan dos Quedan dos Joder, es que esta zona es muy grande Mira Aquí hay uno que no está en el suelo Queda una Solo queda uno Ni voy a subir aquí arriba Porque aquí arriba no va a estar Es obvio Había encontrado tres en el suelo Una en pared Puede que la otra también esté en pared Y no en el suelo Hola Aquí Efectivamente También está en la pared Sí Sí, vamos por allá Sí Rueda grande ¿Cómo quieres llamarlo si no? No Creo que antes Tampoco le ha dado ningún nombre así Súper espectacular La rueda grande Toca arrastrarse Y aquí está ¿Esta de aquí tiene forma? De arco Marchando un tridente Ah, joder No No es un arco Es un tridente El tridente que va Así, ¿no? La de fuera La de fuera va así Vale La de dentro mueve la de fuera Eso no me gusta Va así, ¿no? Y la punta del tridente Que debe ir aquí Vale, y ahora Toca mover todo el conjunto ¿Cómo no es justo? Si te hayas hecho ya, ¿no? ¿Por qué te rayas? Mira Ganesh La última catarata Pero no lo último Por hacer en esta zona abierta Anda Ojo Que no se rompa ese también Vamos allá Y creo Y ya son tres ¿Sabes? Se te da bastante bien Buscar tesoros Aprendo rápido Pero una cosa Seguro Fijo Que consigues todo Lo que quieras ¿Por qué insistes En recuperar Shortline? ¿En serio? Mi socio vuelve a mis hombres contra mí Mi lugar teniente Se larga con el botín Nathan y Samuel Drake Se van de rositas ¿Y me preguntas eso a mí? Sí Fue culpa mía Y ni lo vi venir Vale, ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia Vale Tenemos que movernos No se nos vaya a adelantar Pues no sé si se va a adelantar No sé cuántas veces la he cargado Y simplemente Te repones y sigues adelante No me gusta fracasar Ni nadie Ha bajado esto un poco más ¿No? Bien Ahora hay gente esperando Por favor, no Muy bonito el detalle El coche allí Pues al coche que vamos Para seguir buscando esos souvenirs Al coche que nos vamos ya de allá No jodas, tío Hola Hermanos, ¿dónde estáis? ¿Veis? Haced un barrido Cross y Fraser podrían seguir aquí ¡Ani, otra! ¡Sabemos que estáis aquí! Uf, no he podido condensar a ese Y si me voy sin más Y si me voy sin más ¿Qué? Y si me voy sin más ¿Qué? Y si me cojo y me voy sin más Sí Me están diciendo que si seguimos El camino principal No voy a poder mirar ya nada más Es lo que me están queriendo decir Bien, pues Vamos a ver algo Si conseguiste este trabajo Fue por tu fabulosa reputación Además pensé que te vendría bien el dinero A ver Sí, es cierto Hay que meterse por derecha Es agradable trabajar con una mujer Para variar Muy cierto No somos muchas Un traficante de armas Exigió hablar con el tío que mata Y quiso echarse atrás Cuando le dije que yo dirigí a la copa ¿Y qué hiciste? Hacerle las piernas ¡Ay, madre! ¿Qué estás de coña? Solo intento igualar las cosas Ah, no te metas con Ross Tendría que poner eso en mi tarjeta de visita ¿No puedes irte sin más? ¿Dejar shoreline atrás? Nací ahí Un momento Fraser, tenemos compañía ahí delante ¿Dónde es ahí delante? Había un camión, pero sin más No puedo pasar de shoreline sin más Nací ahí Pues nada No tengo alternativa Siempre hay alternativa A ver, ¿por aquí está esto? No, soy delante Bueno, será aquí, ¿no? Sí, es por aquí Voy a echar un vistazo Sí, vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Y voy a intentar conseguir todos los souvenirs Y ver qué es lo que desbloquea O qué es lo que pasa No sé si está en la parte de arriba ¿Qué hay algo? Yo hay para engancharse ¿Pero qué consigo yo enganchándome ahí? ¿Por qué no va a dar? ¿Puedo llegar hasta aquí? Sí, vamos a ver lo que haces ¿Y esto qué hace? Se cerró Se cerró Hay que ir en un orden ¿Se lo doy otra vez? Eso reactiva las fuentes No, no entiendo nada Tengo que cerrarlas en un orden O antes de que se acabe un tiempo o algo Parece que hay un patrón Sí, parece que hay un patrón Sí, te faltan dos más ¿Cómo dos más? ¿Me he dejado una? ¿Por qué he dejado? Hostia, eso no lo había visto Suéltate Suéltate, hombre Me he enganchado a lo que no debía Suena Suena como un reloj Ojo, desagrado el tiempo Joder, en serio, tío Justo delante de esta última Sí, sí, la cabra Vale No lo he hecho porque No había visto esa Activa las fuentes Activa las fuentes Y déjame girar ya la cámara Tío, es que no me dejaba De agarrarme esta de aquí Sube, sube rápido No, por favor, tío ¿En serio? ¿En serio? Venga, sube, sube, sube A todos, tío Vamos Yo creo que lo puedo hacer, eh Pero No hay nada Vamos Vamos Vale, esta es la última, ¿no? Vale, vale Ahora vamos Bastante mejor de tiempo Y ahí ya está Tenemos sus venidos Tus hermanas y hermanos Te están esperando Sí Perfecto Ha actualizado el mapa Vale El coche, por favor Ahí Pues Ahí voy Algo interesante Tengo otro souvenir Para la colección Sí Tenemos otro souvenir Y mientras tanto Vamos a mirar el mapa Para ver Donde hay otro Que lo tenemos pasando el puente No sé si yo he subido por el puente Pero pasando el puente Y bueno El puente que está ¿Qué dirección? No, por aquí no es al puente Está a la izquierda ¿Será por este caminito de aquí? Efectivamente por aquí está el puente Yo he venido por aquí Es que creo que sí Vale, pasando el puente Y es aquí A la derecha Esperaba que se aburriera No se irán Si no se lo pide Por favor Mucho 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 Muerte Son unos cuantos Son unos cuantos Te vigilo Sí Cuidado que ahí tiene torrenta Ahí sí se pone una cosa seria Cuidado que se nos lía Cuidado que se nos lía Sobre todo hay que tener cuidado con el brazo Si no se ir Se nos acaba de liar Se nos acaba de liar Porque tiene la torre Uno menos A tu casa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te voy a dejar llegar por la torreta? Venga, sí, sí Venid, venid Pues ¿Quién dispara? No sé si era el último Sí Vale, venid Mira, otro Meritín de estos Vamos a abrirlo Ahí está Uno Y dos Listo Ojo, tenemos una P90 Que de momento se va a quedar ahí No hay tesoros Hay granadas Pero tengo a tope De momento se va a quedar Lo doy Y yo Voy a buscar Sweeney Lo he colado No sé Mira, aquí tiene Los estrellados Un poco real No sé Diría que sí Bien Busquemos el souvenir Ah Está aquí Simplemente habría que Simplemente habría que contar A los enemigos Bueno, es muy bajo, ¿no? Cuando nos tengamos todos Igual Esto es aquí La hostia No lo sé Ahora verlo Se ha liado un poco Suelta, suelta Súbete Y vámonos Siguiente objetivo Siguiente objetivo Podemos venir aquí pegados A esta parte de la izquierda Vale Por abajo Claro, es que por ahí no puedo subir Tengo que ir por abajo Por debajo del puente Por aquí Correcto Pues por aquí que vamos A por el siguiente souvenir Voy a haber esperado el mundo Un rato Y ahora abriré el mapa Antes de caer por aquí Igual sería interesante mirar Es que por aquí no voy a ningún lado Por aquí no puede ser Por aquí es que no puede ser Por este lado igual ya Encaja un poco más Pero ya había una pequeña subida No sé si podía subir el coche por ahí La verdad A ver Ya por aquí te cuentas algo Estamos más cerca Hay que Espera, hay que volver atrás Que igual si era por la subidita Esta de mierda A ver, a ver, a ver Que igual si era por la subidita Esta de mierda Es por ahí Es por ahí Pero por ahí no sube el coche, ¿no? Voy a echar un vistazo Buena caza Pero por aquí no sube el coche No te enganchas ahí, tío Voy a acercar el coche al máximo Y voy a subirme encima del coche Vale Ya ¿Cómo subo, tío? Tío, pero si está ahí la zona del gancho clarísima Pero no, 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 no engancho Pensad que no engancho Gracias por esperarme Es que no subo desde aquí ¿Se puede llegar a otro lado? ¿Dese otro lado? No, no se puede llegar desde otro lado ¿Cómo se supone que cojo yo eso de ahí? Voy a echar un vistazo Ya me entretengo yo Sí, pues entretenente en hacerme subir ahí arriba Porque no veo cómo llegar No me creo No me creo que no pueda subir por aquí arriba, ¿sabes? No, es que no lo creo No, todo listo no Todo listo no Para nada Espérate que igual hay que llegar desde otro lado Voy a echar un vistazo Porque estoy viendo esto aquí No sé qué maravillas aguardan Pero estoy viendo que por aquí se puede escalar Y si por aquí se puede escalar Queridos amigos, va a ser por aquí Que no sé por qué es por aquí Si por el otro lado, tío El gancho no está tan lejos Subo aquí ¿En serio? Pero desde ahí abajo me podía enganchar claramente No me toca el huevo Vale Hemos llegado Bueno, y esta granadita ahí fuera Puede ser el souvenir que estábamos buscando Sí, ahí está Otro más que nos quitamos He visto también un maletín de estos de... De esta gente Supongo que podré coger ahora Bien Vamos a abrir esto Pues no Pues no vamos a abrir esto Mira, para lo que voy a encontrar ahí Ahí sí que voy a encontrar tonterías He encontrado otro, suben Din, din, din Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad